¡Hola amigos! Soy Ana Pariona presentando nuestro programa Estilos TV por Telemundo Canal 47. Siguiendo nuestro recorrido internacional, hoy nos encontramos en Misquiawala de Juárez, Hidalgo, México. Quédate con nosotros. Te, 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 te. Tortillas frescas, suaves y deliciosas que no deben faltar en tu mesa. Búsquelas en tu supermercado favorito. Tortillas del Paisano. Disponibles en el área triestatal. Nueva York, New Jersey y Connecticut. Melinas Video Production es tu mejor opción para esas ocasiones especiales, bodas, 15 años y además, videos musicales, eventos sociales. Con más de 15 años de experiencia, Melinas Videos es tu mejor opción. ¿Qué esperas? Comunícate para una demostración. Melinas Videos es tu mejor opción. En D&L estamos a su servicio. Contamos con el personal capacitado para asistirle en la preparación de impuestos. Ofrecemos asesoría, payroll y contabilidad para todo tipo de negocios. Además, tenemos servicio de notaría, traducción e interpretación para sus citas médicas y otros asuntos. Visítenos si necesita ayuda con copias, fax o correos electrónicos. D&L es la solución a sus necesidades. Hola amigos, soy Ana Pariona. Hoy nos encontramos en Misquiahuala de Juárez, México. Este segmento es patrocinado por Tortillas del Paisano. Tortillas del Paisano no debe faltar en tu mesa. A continuación, veamos el siguiente segmento. En nuestro recorrido internacional 2019, nos encontramos con el señor Alejandro Malo en la parroquia Santa María de Guadalupe, en la ciudad Misquiahuala de Juárez, lugar más importante para toda la comunidad. Así es. Esta parroquia, que data de su construcción por ahí por el año de 1700 y fracción, según la placa que tenemos en la portada, pues es el centro parroquial y eclesial más importante de la comunidad. Aunque ahora ya contamos en cada barrio con una capilla para que los feligreses puedan congregarse sin problema, esta es la principal congregación de católicos en Misquiahuala. A lo largo del tiempo ha sufrido mejoras más que otra cosa en su nave, como es el piso, que se cambió de ser un terrazo a mármol. Las paredes de mármol, que debido a la salinidad del lugar estaban siendo corroídas, fueron protegidas también con placas de mármol. Al fondo podemos apreciar el retablo. También fue retocado para evitar su deterioro. Dentro de las oficinas se cuentan con pinturas que datan de esos siglos. Desconocemos a la fecha autores y de qué años son, pero son completamente históricas. Incluso el INA en una visita las catalogó con alto valor histórico estas pinturas. Son pinturas religiosas, algunas, como le digo, de santos desconocidos, pero bueno, en ese tiempo representaban el sentir de la comunidad eclesial en esta parroquia. ¿Qué puede decir a toda la comunidad que la está viendo desde cualquier parte del mundo? Una invitación para todos ellos. Claro, pues a todos los paisanos que se encuentran en diversas partes del mundo, pues que no se olviden de esta tierra que los vio nacer, que los vio crecer, y que además los ama, y que al verla recojan un poquito de ese amor que todavía hay para todos ustedes. Quiero invitarlos a que regresen, que recuerden que Miskiaguala ahorita en estos momentos estamos de fiesta, ¿verdad?, en los barrios de Tashwadá y de la comunidad de los tigres. Pues estamos de fiesta hoy precisamente en Tashwadá con el Quitabandera. Algunos recordarán estas tradiciones que datan también ya de siglos atrás, desde pues las primeras pobladores, pues los invitamos a que regresen y a que pues sigan viendo estas transmisiones de este bello terruño que es nuestro pueblo. Bueno amigos, este segmento fue presentado por Tortillas El Paisano, desde Miskiaguala de Juárez, México, para Estilos TV, Ana Pariona. Melinas Video Production es tu mejor opción. Para esas ocasiones especiales, bodas, 15 años, y además, videos musicales, eventos sociales. Con más de 15 años de experiencia, Melinas Video es tu mejor opción. ¿Qué esperas? Comunícate para una demostración. Melinas Video es tu mejor opción. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Virgilio Canales. Y cuenta Valle, somos el grupo Liberación. Y te invitamos a que no te pierdas Estilos TV, a través del canal 47, que es parte de Telemundo. Mangú con cebolla, salami, checo y queso. Y le pones con anisa, si va a omit, te la mereces. Deliciosos sanduys con jamoneta, don Pedro. O si va a o chicken, o si va a o turkey bread. La fioja, indubeca, pavo, lamearen, querabi. Y de su su a su salami, con indubeca premium. Para hacer una yuquita con salami del pueblo. Unos ricos tacos de la línea Vermex. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Sibao Mi Products, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Oh yeah! Gerson Bakery & Café. Panadería y pastelería. Te ofrecemos una gran variedad de pan fresco y caliente todo el día. Pan de feria. Donas. Churros. Tres leches. Pasteles para bodas. Bautizos. 15 años. Llámanos al 862-295-6982. Visítanos en nuestras tres locaciones, en Patterson y Paseic. Somos distribuidores. Nuestro compromiso es brindarles lo mejor. Hola amigos, les habla Moisés Sorna de Estilos TV por Telemundo, Canal 47. Nos encontramos en Mitzquiawala, Hidalgo, México. Este segmento es presentado por Twin City Supermarkets. Veamos a continuación. Mi nombre es José Ventura Corona Bruno. Soy representante del grupo cultural La Fortaleza. Grupo que se encarga de hacer el trabajo del muralismo, que es un proyecto comunitario aquí en la colonia Morelos y que hoy se le conoce como la galería a cielo abierto más grande de México. Estamos frente a la obra del señor, el escultor Martín Díaz y comentarles que esta actividad de raspar, así se les llamaba, es donde los hombres de campo iban precisamente a la maguellera a sacar el aguamiel para que se fermentara, se elaborara el pulque. Y curiosamente a los 10 años nosotros empezamos esa actividad. Mi padre se dedicaba a hacer pulque. Y comentando con el escultor, el señor Martín Díaz, le comentamos que si era posible que hiciera algo referente a estos hombres de campo. Entonces, él con mucho gusto participa con su obra aquí en la colonia Morelos, engrandeciendo precisamente a esta comunidad. Él es un gran artista, a lo cual le agradecemos profundamente el grupo cultural La Fortaleza y la colonia Morelos. Esta obra que es no solamente para el beneficio de la comunidad, sino para el pueblo de México. Antes que nada, el agradecimiento es mutuo, profesor. Gracias por recibir mi obra en su comunidad, en su pueblo. Y desde que empezó este festival que ha hecho el Festival Muralista, he contribuido con varias obras. Y ahorita esta es la obra que hice solo. Está hecho con fierro reciclado. Fierro que ya no sirve para lo que fue hecho. Por ejemplo, las balatas de un carro, ya las quitan, las cambian. Y como en las balatas hay muchos, fierros diversos. No ocupo nada de fierro nuevo. Desde que empecé a hacer esto, quise rescatar algo de fierro antes que se fuera a la fundición a contaminar. Llevo 10 años haciendo esto. He rescatado, si no, miles y cientos de toneladas, yo creo, de fierro. Porque estoy muy preocupado por el medio ambiente. Tenemos ahí al clachiquero, que es el que iba a raspar el maguey. Va jalando al burro. Y como todos los clachiqueros, llevaban siempre un perro. Y tengo un hermoso maguey de reciclado, de pencas, de anuncios de carretera, que ya no sirvían. Y quise dejar esos kilómetros y números que se vieran intencionalmente para que vieran que son láminas de anuncios de carreteras. Nos dijeron que tiene otras obras más aquí. ¿Nos puede decir cuáles son? Tengo que contribuir con ellos en el campo de fútbol, un futbolista de 2.80, 3 metros me parece. Y acá adelante tengo que contribuir con el profe a hacer un quijote que se lo está llevando la hélice del molino. Pienso que la colonia Morelos ya se dio a conocer muchísimo. Y por demás, otra, recordarles que hay mucho arte aquí. Y las personas que saben de arte y los que no, que vengan a apreciar y se van a enamorar del arte que hay aquí. Este segmento fue presentado por Twin City Supermarkets. Para Estilos TV, desde Mischiaguala, Hidalgo, México, Moisés Orna. Vele Institute, licencia de cosmetología especial para personas certificadas en uñas o piel. La licencia de cosmetología tiene un 80% de descuento. Llame a Sor o a Vivian a los números que aparecen en pantalla. Manicure, estética, dos semanas de licencia temporal, 70% de descuento. Esta es una nueva oferta especial. Licencia de cosmetología para New Jersey. Obtenga la licencia de cosmetología de New Jersey. Clases especiales de pestañas, curso de un día. Clase de maquillaje cosmético permanente. Cada lunes empieza una nueva clase. Matrículas y planes de pago para todos los cursos. Prepárate para aprender y aprender un nuevo curso. Centro de Odontología Cosmética, Elite Smile. Cuidamos su salud oral con las técnicas avanzadas de la odontología cosmética. Porque su sonrisa es el marco de su cara. Elite Smile. Su confianza para un tratamiento sin dolor. Tres veinticuatro del amor Isabelio, Elizabeth, New Jersey. Para sus citas, nueve cero ocho tres cinco cinco cero tres cero cero. Elite Smile. Su boca, su sonrisa, nuestra responsabilidad. Hola amigos, en nuestro recorrido internacional por Miskiaguala de Juárez, Hidalgo, México. Nos encontramos con un reconocido grupo internacional. Cardenales de Nuevo León. Saludos. Somos los Cardenales de Nuevo León. Bueno, parte, verdad, parte nada más. Mi compadre Reynaldo Cesario Sánchez Jr., integrantes del grupo Cardenales de Nuevo León. Estamos muy contentos de estar aquí en la feria de Miskiaguala, en el carnaval. Y queremos agradecerle a la empresa por invitarnos. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Súper contentos y agradecidos. ¿Qué nos puede decir de los inicios de esta gran agrupación? Claro que sí, ¿no? Pues, les inició en el año de 1984, Cardenales de Nuevo León. Hasta la fecha ya son como treinta y cuatro años de carrera, por ahí más o menos. Y, pues, bastantes discos, cuarenta y cuatro discos por ahí. Y el hito del más reciente se llama Parte de mi Historia. Un sencillo que anda ya sonando tanto en las redes de aquí de México como en Estados Unidos. Muy bien, gracias. ¿Y cuál es la inspiración por este nuevo disco? Bueno, pues, el compositor fue el que nos hizo llegar a ese tema. Y, este, es un tema muy, muy bonito. Es un tema norteño romántico que es el estilo que ha manejado Cardenales ya a lo largo de treinta y cinco años de carrera. Y, este, y nos sentimos muy orgullosos porque se está colocando muy fuerte en la radio y, este, y hicimos el video también. Y, pues, ¿qué te puedo decir? El público no nos ha dejado de su mano ya a pesar de que ya son muchos años de carrera. Y les agradecemos todo el apoyo que nos han brindado por medio de estos micrófonos. ¿Y qué planes para el futuro? No, pues, planes ahorita, pues, este, vamos a preparar después de este corte de Cardenales de Nuevo León. Este, estamos preparando el otro reciente y, este, y preparar el disco, este, para todo nuestro público. Y, y estamos trabajando, gracias a Dios, y trabajo, tanto aquí en México como en Estados Unidos también. Y, y, pues, les agradecemos a toda esta gente que nos ha apoyado a través de tantos, tantos años de carrera de Cardenales. No tenemos palabra para agradecerles todo. Y aquí estamos, Cardenales va para más y gracias a su programa también. ¿Qué visitas para Estados Unidos? ¿Tienen algún plan? Pues, sí, vamos a seguir la gira. Este, vamos para, para Colorado, vamos a la Florida, vamos, este, a Los Ángeles, también a Las Vegas. Vamos a andar trabajando por allá y, pues, a todos los, nuestros paisanos que radican en la Unión Americana, que son de por acá, de, de acá de la República Americana, pues, les mandamos un fuerte abrazo. Y allá nos vemos pronto, si Dios quiere, en la Unión Americana. Y también aquí vamos a andar trabajando para el lado de Puebla, para el lado de Guanajuato. Y sigue la gira, sigue la gira, este, muy extensa de, de Cardenales. Y muchas gracias por todo el apoyo. Un saludo para toda la audiencia que los va a ver desde cualquier parte del mundo. Sí, un saludo para toda nuestra gente a través de este emisor, un saludo para este programa, Telemundo, ¿verdad? Y todo esto, Estilos TV, tu programa. Y, pues, un abrazo para todos y gracias por apoyarnos. Y nos vemos pronto en donde estén, allá en su, en su pueblo de allá de Estados Unidos. Y en todas partes. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Para Estilos TV, por Telemundo, canal 47, Ana Pariona. Saludos. 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 ...y salva la mañana, mañana sea tarde... ...y salva la mañana, mañana sea tarde... ¡Se la saben! Y... ¡Fuerte! ...y qué vas a borrar... ...dejaré... ...y qué me intercute... ...preguntaré... ...por qué ha robado un trozo de mi vida... ...es un rato... ...que me ha robado todo... ¡Grito de las mujeres! Arde la piel... ...si me hace tarde... ...y llévate para tu bolsillo... ...el me está esperando para amarte... ...y lluva en ese nozco de perderle... ...abrígate... ...que sienta bien ese vestido... ...son muy fieles... ...y no sospe... ...que ha llorado... ...y déjame... ...que vaya preparando... ...mi equipaje... ...y desnójate... ...y de amor a ver... ...y de amor a ver... ¡Lo cantamos fuerte! Y... ...y... ¡Todos! ...que me hace la noche... ...y de amor a ver... ...que me hace la noche... ...y de amor a ver... ...pregúntale... ...por qué ha robado un trozo de mi vida... ...es un rato... ...que me ha robado todo... Un aplauso para ustedes que les cantaron una canción de cómo es él. Pero mira, saludos a la cámara, saludos a la cámara del viejón aquí. Todas las razas saludando a la cámara. Esto es para Calabundo, tu mundo. Claro que sí, toda la unión americana. En esa, ándale pues, vamos. Dios, ¿qué voy a cocinar? Somos tres ravioles. Y Goya tiene ravioles. ¿Ravioles Goya otra vez? Los que estamos dando a degusta son los de salsa. O sea, no es de relleno de queso. Necesito hacer una cena para tres. Ah, pues perfecto, eso les alcanza. Y bueno, ¿qué le gustó? Realmente están deliciosos. ¿Y cuál se va a animar a llevar? Yo quiero probar los tradicionales. ¿Pero en dónde encuentro los productos Goya? Están en los pisados. Si quiere, ya lo puedo ayudar. Listo. Yo la acompaño. Gracias. Hola, señor Jorge. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Les la puede ayudar? Sí, sí. Sí, es que los probé, están deliciosos. ¿Ah, sí? Sí. Son tres productos nuevos. Esto es black bean con cilantro. Tenemos chorizo con ají amarillo. Y el tradicional. Sí, me encantaría llevar el tradicional. Sí. Sí. ¿Cuánto cuestan? Esto cuesta 11.99, pero esto da comida para tres personas o cuatro. Te voy a decirlo como un averaje de cuatro dólares. Sí, me parece bien. Gracias. Te voy a decirlo como un día. Gracias. Te voy a decirlo como un día. Si es Goya, tiene que ser bueno Melina's Video Production es tu mejor opción Para esas ocasiones especiales Bodas 15 años Y además Videos musicales Eventos sociales Con más de 15 años de experiencia Melina's Videos es tu mejor opción ¿Qué esperas? Comunícate para una demostración Melina's Videos es tu mejor opción Hola amigos Mi nombre es Nancy Nayeli Castro Viveros Estamos en Angus Roach Ubicado en Miskiawala de Juárez Hidalgo Aparte de especializarnos en nuestro gran surtido de cortes de carne En nuestra comida También nos especializamos en lo que son los postres Comenzamos por lo que es un postre Un mousse de guayaba Con base de galleta Muy fresco para ahorita la temporada De este lado de acá tenemos un cheesecake de mango Igual es muy fresco, muy rico La verdad se los recomiendo De este lado tenemos pan de elote Este lo presentamos calientito Acompañado de una bola de helado de vainilla De este lado de acá tenemos pie de zarzamora La verdad es riquísimo, les va a encantar Aquí tenemos pastel de Oreo Nutella La cubierta es de Nutella con base de galleta Oreo El intermedio es de crema batida Aquí encontramos flan casero, el tradicional De este lado de acá tenemos un pastel de zanahoria Cubierta de nuez molida con centro de frutos rojos secos Y por último tenemos otro cheesecake Este es de limón Igualmente con base de galleta Esperemos que les haya gustado nuestros postres Que hayan delicado Mi nombre es Nancy Nayeli Castro Riveros Estamos en Angus Roach Esperamos su visita Gracias a Estilos TV Telemundo Canal 47 Hola amigos Seguimos con nuestra celebración Del carnaval de Miskiahuala Hoy nos encontramos con el presidente municipal Humberto Pacheco Quien nos va a hablar acerca del evento Que aconteció el día de hoy ¿Qué tal? Muy buenos días Agradecer a Estilos Televisión Canal 47, Telemundo Sobre todo a ustedes que nos dan la oportunidad De podernos comunicar El día de hoy celebramos el carnaval infantil Se conformó por 39 contingentes De los cuales la participación Con raíces mexicanas, tradicionales y de cultura Fue muy importante Entre eso del maestro Bayron Galvez Es oriundo de aquí de Miskiahuala Comparado con algunos artistas de talla internacional Y sobre todo los juegos tradicionales Como es el valero, la oca, serpientes y escaleras La lotería Y creo que es el tema que finalmente Nos ha ayudado a fortalecer este trabajo Arrancamos 9, 10 de la mañana Con la participación, ya lo comentaba 39 son los jardines de niños del municipio Nos faltaron algunos por participar Sin embargo, ustedes ven aquí la algarabía Que se vive este tema cada día Crece y crece más ¿Qué puede decir a toda la comunidad Que lo está viendo desde cualquier parte del mundo? Agradecerles y que conozcan Miskiahuala está enclavado En el Valle del Mezquital En el estado de Hidalgo, México La principal fuente de empleo Es el tema agrícola Casi 8 mil hectáreas de riego De las cuales se distribuye El principal fuente de producción es el maíz Los granos, la alfalfa Y decirles que los esperamos con los brazos abiertos Que es el momento que conozcan este rinconcito de México Sí que van a ser siempre bien recibidos De entrada por su alcalde Pero sobre todo la población ¿Y qué fecha es la que se celebran los carnavales? Para que las personas todos lo sepan Normalmente es una tradición El carnaval concluye con estas actividades Pero recuerden que inicia desde la pone y quita bandera Sí, un rito a la fertilidad Desde la época prehispánica Relacionado con los toltecas Y con la religión católica Sí, dos grupos del municipio Traían ahí un encuentro fuerte Entonces se pacificó a través de la religión católica Sí, con el rito a la fertilidad Y bueno, eso se hace todo un ritual Del cual estaremos enterando Informando con algunas evidencias Y decirles que hasta este momento El carnaval así viene creciendo Este es el carnaval ya moderno El contemporáneo Con reinas de la belleza Con actividades musicales Sí, y ustedes lo saben Y si no, para que les informemos El día de hoy estará El grupo Liberación Del norte del país de México Sí, el día de mañana Cardenales de Nuevo León El día, el Irán Rol el miércoles El jueves, la banda Jerez El día viernes, Los Ángeles Azules También un grupo conocido Sobre todo donde nos ven allá En Nueva York y New Jersey Donde mando un saludo A mis paisanos que se encuentran Laborando, trabajando Sabemos que no nos hacen quedar mal Que van a darle productividad A ese gran país Y por supuesto que aquí Los estaremos esperando Con los brazos abiertos Para Estilos TV Estas fueron las palabras Del presidente municipal Humberto Pacheco Ana Parigana Hola querido televidente Te saluda el pastor Moisés Sorna En este segmento Semillas de Fe La Biblia dice que Dios Tiene promesas grandes Y buenas para nosotros En este libro hay bendiciones Hay promesas Hay muchas cosas buenas Que Dios tiene para nosotros Pero si no leemos Si no sabemos Si no escudriñamos la palabra de Dios No la vamos a saber Pero también dice la palabra de Dios Que hay que vestirnos Con toda la armadura de Dios Para poder estar firmes Contra las acechanzas del diablo Una acechanza es una mentira Una acechanza es una trampa Mayormente tenemos batallas Que libramos todos los días Pero la batalla es en la mente En nuestra mente es donde El enemigo ataca Para destruirnos Para pensar mal El único enemigo Que tenemos en contra De nuestra alma En contra de nosotros Se llama Satanás Déjame decirte Que para eso vino Jesús Para darnos las armas Para defendernos En contra del enemigo Búscalo Lee las escrituras Aquí hay poder Para defendernos Del enemigo Les habló el pastor Moisés Sorna Bendiciones Bueno amigos Esto fue todo por hoy Desde Misquiawala de Juárez Hidalgo, México Para Estilos TV Por Telemundo Canal 47 Ana Paridona Música 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 Música